Este año los precios de los alimentos han subido sustancialmente y esto ha motivado a que los hogares colombianos consuman cada vez más arroz porque es bueno, bonito y barato. Estoy con una de las personas que realmente saben del tema, es ama de casa, la señora Miriam Cárdenas. Señora Miriam, ¿en su hogar se consume arroz? Es ideal para cualquier momento del día, no puede faltar en mi casa, desde el desayuno hasta la comida. Al desayuno con huevo, al almuerzo lo puedo preparar con verduras. En este momento tengo un arrocito delicioso que tú ves acá Felipe, lo mezclo con verdura para mis hijos. Lo consigo muy fácil en la tienda, es el alimento ideal para mis hijos, es muy económico, entonces vivo feliz con el arroz. Es decir, ¿es el alimento número uno en su hogar? Supremamente económico Felipe, en mi casa no puede faltar, en la mesa de mis hijos no puede faltar. Aparte de eso lo consigo en cualquier tienda y lo puedo preparar de diferentes formas. Como lo escucharon, los hogares colombianos consumen cada vez más arroz, un alimento que es supremamente nutritivo y además rendidor a consumir arroz.